Claro que sí, grandes amigos, vamos a tocarles algo sabrosito, algo calientito para ustedes, se llama Michacagua Y esta es la guitarra de Eduard Muy bonito Michacagua, nadie lo puede negar Muy bonito Michacagua, nadie lo puede negar Hoy quien tiene sus palmeras en la orillita del mar Hoy quien tiene sus palmeras en la orillita del mar Ven mi nena, ven a gozar, este ritmo tan tropical Ven, neguita, ven a gozar, este ritmo tan tropical Todo el mundo bailando, todo el mundo gozando Uy, 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 uy Tiene palmeras inquietas de belleza tropical Tiene palmeras inquietas de belleza tropical Y también tiene sus palos en la orillita del mar Y también tiene sus palos en la orillita del mar Por eso yo no me voy de ahí Porque es mi tierra donde nací Por eso yo no me voy de ahí Porque es mi tierra donde nací Palmitas que se escuche bonito Uy Chuchu, chuchuí No gozalo compadre Uy, 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 uy Chuchuí 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 Chuchu 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 Tiene palmeras inquietas de belleza tropical Tiene palmeras inquietas de belleza tropical Y también tiene sus faros en la orillita del mar Y también tiene sus faros en la orillita del mar Por eso yo no me voy de ahí, porque es mi tierra donde nací Por eso yo no me voy de ahí, porque es mi tierra donde nací Muchas gracias, muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video